Estoy muy feliz de estar acá, muy, muy feliz. Y seguramente esta noche acá debe haber muchos amores prohibidos, ¿sabes? No se hace cargo nadie, ¿eh? Levanten la mano los amores prohibidos. Silencio, nadie se hace cargo, pero le cantamos. Y yo sé que lo vas a cantar fuerte cuando lo escuchen. ¡Canta, Gladys, y llega! ¡Amor prohibido! ¿Cómo lo dice? ¿Por qué? Porque somos de un minuto, la sociedad es amor prohibido. ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Y lo quitamos fuerte! ¡Ahor prohibido! Y quiero ver las manitos arriba de todos, ¿sabes? Y esta es una, una vez, ¿eh? Y esto es un hombre y todo esto que te doy. ¡Ahor prohibido! ¡Y lo quitamos! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! ¡Ahor prohibido! Sí, vienes, lo canta luego Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero de hoy y en fin Tiene todo el mundo ¿Cómo dice? Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero de hoy y en fin La sociedad de amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero de hoy y en fin El dinero de hoy y en fin ¡Ven, ven! El dinero de hoy y en fin El dinero de hoy y en fin El dinero de hoy y en fin Y la que se desateado del estero que hay por acá también Y las palmas arriba Porque esto dice así Y vamos a bailar Después de finales A ver si las chicas se vivan Me invito a bailar un hombre Yo merece de bailar un toque Pero yo en mi abueltecita Y esto no es una cosita Lo Rotori de hoy y en fin Y esto no es una cosita Lo Otra York Y esto no es una cosita Lo Otra York Eso no es una cosita El dinero de hoy y en fin Mientras no hay adolescitas ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Qué hermosos que son! ¡Cuánto las quiero, amores! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos tan preciosos! Municipalidad de Bellavista Pero, ¿sabes que en Tucumán también hay Bellavista? ¡Ah! ¡En Tucumán! ¡Ay! Bueno Es que acá también hay Bellavista, ¿no? Y bueno ¿Qué hay gente de Bellavista acá? ¿Cómo sucede aquí? La amo Susana Allá está la gente de Bellavista Con amor para, no se ve cómo se llama, no importa Para un punto subvencivo Gladys Y yo les voy a contar que ya salió el CD nuevo de Gladys ¡Fuerte el aplauso para la bomba! José Charafus Siefra se llama Voy a decirle un poquito Háganle un poquito al tema Mirá, me tatuaste Hoy es un esfuerzo No lo saben, caballeros chicos Ya lo saben Tal, mi madre Pues, ese es el nuevo Óximo Pátano y Benagista ´Cigame Tadeno un poquito al18 Yo es para losận Y todos decimos así. 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 Y todos decimos así.